hoy eh confirmó que el policía Guido Amarilla vaya a juicio oral y público por el tema de este que ya tiene varios años acuérdate que esto ocurrió en el dos mil diecisiete y ahora se confirma que él tiene que ir a juicio oral y público está acusado por coacción grave coacción grave no sé estamos ya con la estamos justamente con la fiscal Marlene González una de las que presentó su escrito de acusación en contra de este agente policial. Buenas tardes doctora, ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿Cómo están? Muy bien doctora, muy bien, estamos acá con Lina Costa y justamente a raíz de esta resolución que salió en el tribunal de apelación que confirma que tiene que ir a juicio oral Guido Armando Amarilla Vera, este caso conocido vulgarmente como treinta y uno M, doctora. En este caso, usted había presentado acusación también junto con otras fiscalas, Teresa Roja y Clara Ruiz Díaz. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué es lo que se le acusa realmente a este agente policial? Realmente fue un grupo de fiscales, así como con las que mencionó, y también el doctor Hernán Galeano. A la fecha estamos ya solamente dos integrantes de ese tipo y esta audiencia preliminar, hay que aclarar bien algo. La audiencia preliminar se tuvo que hacer antes por separado, ¿verdad? En el caso del homicidio, sí, por el que está acusado el señor Florentín, aún no ha tenido audiencia preliminar. Todavía hay cuestiones que había planteado en su momento la tereya, está representada por el doctor Cacabelos, en representación de los padres de la víctima, del señor Quintana, y esa aún no ha sido resuelta hasta la fecha, por lo menos el Ministerio Público no ha recibido notificación al respecto. La otra audiencia preliminar que ya hicimos, o sea, hizo, perdón, fue con el doctor, cuando estaba inclinando el doctor Raúl Florentín, y fue por Guido Amarilla y también por el comisario Tomás Paredes Palma. Lo que bajó, y fuimos notificados ayer, fue puntualmente en lo que refiere al policía Guido Amarilla. Estamos ahora pendientes, ¿verdad?, de que real y efectivamente se haga, se pueda hacer la audiencia preliminar. No, la audiencia es notificada, tiene que ir realmente a esto porque la elevación es inapelable, obviamente, ¿verdad? Ahora yo no sé si la defensa, la autora Fátima Alonso, va a volver a recurrir esto, ¿verdad? Seguramente ya también ya fue delidamente notificada. Nosotros recibimos ayer la notificación. Y en este caso, doctora, ¿qué pasó con Tomás Paredes Palma en esa preliminar? Porque él creo que tenía pedido de sobreseguimiento definitivo. Sí, ese expediente también se fue a Fiscalía General, se imponió trámite y luego se había apelado en la segunda ocasión por el plazo en el que se le había corrido el traslado a Fiscalía General y eso también se había ido a Cámara. ¿Y todavía no se resolvió? No fuimos nosotros notificados. Entiendo, entiendo. Es una causa muy compleja porque realmente son varias personas y cada una tuvo una porción de hecho que es de lo que nosotros le responsabilizamos, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Y con respecto a Gustavo, Gustavo Florentín, creo que él es el único que está acusado por un homicidio doloso de Rodrigo Quintana, ¿verdad? Así mismo, así mismo, tal cual. Y hace casi siete años, sí, sí, siete del caso y todavía en la corte está trabada, entonces, doctora, o está en el tribunal de apelación. No, no, no. Eso se había apelado y luego se pasa que eran dos querellas realmente, realmente. Estaban los padres en Quintana y también está la madre de la menor, quizá que él tenía o tiene, ¿verdad?, con una señora. Y entonces era esa la discusión, si cuál de las dos querellas era la que realmente estaba administradora. En su momento, cuando nosotros fuimos recusados, nosotros fuimos recusados casi por dos años, ¿verdad? Y tuvo intervención el doctor Grissetti en esa causa. Y él se había allanado a que realmente la representación de, como querella, se le dé a la madre de la menor. Y eso fue apelado, ¿verdad? El juzgado se expirió en ese sentido también. Y eso el doctor Catarelo apeló. Y es lo que realmente está en corte. Por lo menos nosotros no tuvimos notificación de que se haya resuelto, ¿verdad? Este es realmente el motivo por el cual está todavía sin el almacenaje normal que debería tener esta causa, ¿verdad? Ya. Y en este caso, entonces, de Guido Amarilla, él está por coacción grave. ¿Cuál serían los hechos en sí, doctora? No, 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 no. Realmente la calificación de él sufrió una variación. La elevación es 112, inciso segundo. ¿Lesión grave? Sí, el inciso segundo. Este creo que es el que tiene cinco años de pena, ¿verdad? Claro, porque da como probable. ¿Dolo eventual? No tenemos resultado de un ejido en ese lugar, ¿verdad? Pero, y en grado de tentativa, en grado de tentativa. Ya, ya. La calificación con la que eleva el juzgado. Y, o sea, usted, entonces, acusado por coacción grave y se elevó al final por lesión grave, pero inciso segundo. Sí. En grado de tentativa. Y en concordancia con el 26, 27, que es en grado de tentativa, donde hizo todo, pero, hablando así bien en términos entendibles, ¿verdad? Hizo todo para lograr el objetivo, pero el resultado, mejor dicho, pero no, no se dio. El resultado herida en sí no tenemos nosotros, porque nadie resultó herido de ese lugar, de esa distancia. Entiendo, entiendo. Y bueno, doctora, entonces vamos a esperar, ahora se tiene que hacer el sorteo del tribunal de sentencia y finalmente después esto se va a verificar, pero acá. Siempre y cuando no recurre a la doctora Fátima Alonso, ahora estamos también pendientes de eso. No hay peligro de extinción o prescripción a cada otro. No quiero yo, o sea, demasiadas interrupciones tuvo en la causa, ¿verdad? Yo no quiero entrar ahora mismo en ser irresponsable y decir que ya se evaluó luego también eso, la última preliminar que tuvimos. Y no, extinción o no, porque hasta la fecha está la corte, otra porción de todo esto, ¿verdad? Pero obviamente hay que cuidar mucho, tomar la prescripción que si o si por el doble indefectiblemente va a tener que caer, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Y bueno, doctora, te agradezco mucho tu tiempo. Muy amable de tu parte. No, por favor, a ustedes, que tengan un buen resto de jornada. Igualmente, doctora. Hasta luego.